Bebé, aunque estés lejos, sé que llevas mis recuerdos en cada parte de tu piel y que nunca podrás olvidar. Mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes, es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Y aunque aún estás con ella, nada ha cambiado, piensas que no lo sé, me has extrañado, y quiero ser la mujer de tu vida, quien limpie tus heridas, quien te dé su querer. No puede ser, no puede ser, que te hayas marchado, si contigo a mi lado, sería mucho mejor, porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Si quieres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Aunque no estés, mi amor, conmigo, yo lucharé por estar conmigo, y quiero ser la mujer de tu vida, quien limpie tus heridas, Quien te dé su querer, quien te dé su querer, no puede ser, que te hayas marchado, si contigo a mi lado, sería mucho mejor, porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Y aunque no estés, mi amor, conmigo, yo lucharé por estar conmigo, y quiero ser la mujer de tu vida, quien limpie tus heridas, Quien te dé su querer, no puede ser, que te hayas marchado, si contigo a mi lado, sería mucho mejor, porque eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Es que eres mi vida, mi cielo, te quiero, te amo mi amor, no me dejes. Amor. Amor.